Amigos, a esta hora los saludo y les envío este abrazo bien especial a los que van a la calle, a los que todavía están en la casa y a los que ya están callequeando, a esta hora el equipo maravilloso allá en cabina, muy bien, ese saludito bien especial a esta hora del día. No sé cómo les fue este año, a los que nos ha ido un poco regular, a los que les ha ido muy bien o a los que les ha ido re mal, re contra mal, como a los perros en misa decían, no perdamos la ilusión y la esperanza, podremos caer en el fango más profundo. Podremos haber tomado las decisiones más malucas y, voy a decir, valga la redundancia, mal decididas, entonces hay siempre una oportunidad para comenzar de nuevo, para reestructurar, para arreglar, para allanar. Pidámosle al Señor que venga y nos ayude, ven Señor, no tardes en llegar y la paz al mundo le darás, con tu luz podremos caminar, la noche se vuelve claridad. Que el Todopoderoso nos ayude a levantarnos de nuestra miseria, de nuestra oscuridad, de nuestro pecado. No seamos el juez el de nadie, porque el que señala al otro se señala con los tres dedos hacia sí mismo. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia, mal bien, de ayudar a levantar a otros, a superar su pecado, su dificultad, sus crisis, sus oscuridades. Abrazo. Amén.